Saluda a la cámara, Diego. ¡Hola! ¡Joder, por fin salgo de la puta! ¡Mío, grávame! ¡Vale! ¡Miru! ¡Miru! Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Réplica! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Están ahí al lado Vale Muerto Vale Están pasando el río, el río está aquí, lo veis, empieza aquí el río, vale, pues ellos están del otro lado Este hombre y yo vamos a ir por arriba, vamos a hacer el camino y vamos a intentar coserlos por las faldas La idea es que vosotros avanceis un poquito y hagáis ruido para que estén centrados en que todos vamos por ahí, vale Vale Vale